El futbolista Rodrigo Espíndola, que militaba en el Club Nueva Chicago de la Segunda División de Fútbol Argentino, murió la madrugada de este viernes tras recibir un disparo en el abdomen al intentar defender a su familia durante un asalto frente a su casa, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Fue sorprendido por dos ladrones cuando intentaba ingresar a su vivienda en Monte Grande junto con su esposa y su bebé de seis meses, quienes se encuentran a salvo. El jugador se inició en Chacarita Juniors y luego tuvo un paso fugaz por Racing, donde jugó en el equipo de reserva, y luego fue transferido a Nueva Chicago, donde actuaba desde 2014. Tras este hecho, la Asociación del Fútbol Argentino determinó la suspensión del partido que debían disputar mañana sábado.